¿Qué pasa manes? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hacía bastante que no os traía un footdraft por aquí por el canal y ya que tenemos el clásico pues pensé ¿por qué no hacemos un footdraft basándonos en el Real Madrid, en el Barça? Y bueno, tal vez podamos predecir el resultado en función de los jugadores que salgan. Ahora mismo os lo explico, pero antes chicos, quiero pediros que si sois nuevos os suscribáis y activéis la campana completamente gratis y que me dejéis un like. Voy a pediroslo por Don Andrés y ya está, ¿vale? Este último clásico en el que podremos disfrutar de Sweet, en el que podremos disfrutar de este mago del balón. Lleva una pena. A ver si petáis esto a likes, pues por Don Andrés y ni está. ¿En qué va a consistir el footdraft? Muy sencillo chicos. Haremos un footdraft en el que tenemos que escoger principalmente jugadores del Real Madrid y del FC Barcelona, ¿de acuerdo? Vamos a predecir el resultado, ¿vale? El resultado va a ser ganar, empatar o perder. ¿Cómo sabes que gana? Pues el que tenga más jugadores en el footdraft. ¿Cómo sabes quién pierde? El que tenga menos. ¿Y cómo sabe si hay empate? Pues si salen exactamente los mismos. Y las reglas para coger es siempre el de mayor media. Total, que si sale uno del Barça y uno del Madrid, se coge el del mayor media, ¿vale? Muy fácil, muy sencillo y para toda la familia. Y al final hacemos recuento y vamos viendo quién va a ganar el último clásico de esta temporada, chicos. El último clásico, el último clásico. Venga, vamos a empezar, vamos a dar caña. Vale, no estaba grabando, ¿vale? No estaba grabando la capturadora porque soy así de inteligente. Cogí el 4-3-3 con tensión, tenemos capitán y como podéis ver ya nos sale Leo Messi de 93. Con lo cual cogemos a Don Andrés Lionel Messi, ¡pum! Ahí está, ya tenemos un jugador del Barça. De momento iría ganando el FC Barcelona. Aquí pues me da a mí que no va a empatar. Vamos a coger a Stikeye y, madre mía, qué jugadorazo. Vamos a hacerlo rápido, ¿vale? Sin pensar mucho. Coutinho 88, segundo jugador del FC Barcelona. Ojito, ojito, que ya está en cabeza. Por aquí no nos sale nadie de ninguno de los dos, así que vamos a coger aquí a Fernández, por ejemplo. Tampoco vamos a andar volviéndonos locos. Y ninguno de nuevo del Madrid o del Barça. Vamos a pillar a Roque Mesa aquí en Sevilla y a lo mejor nos consigue dar química en algún momento. Puede ser que salga algo por aquí. ¡Oh, shit! Tenemos un, bueno, un De Bruyne Tots bastante chido, pero tenemos a Luka Modric, Totti. Dos a uno de momento, chicos. El Real Madrid que entra en la remontada. Vamos allá. Siguiente lateral derecho. ¡Oh, shit! No sale nada. De hecho no sale nada ni de la Liga Santander, o sea que bastante la manzabla. Vamos a la lateral izquierda. Ahí sale Jordi Alba o Marcelo por aquí. Filipe Luis Jordi Alba. ¡Uh! 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 Marcelo Totti vale 94 de media. Y Gareth Bale, la versión esta como especial, entre comillas, no sé cómo llamarla. Que es haber, o sea, reubicado el lateral izquierdo. No lo voy a pillar, vale, voy a pillar a Marcelo Totti evidentemente porque me mola más. Pero bueno, está bien que te salga ese Gareth Bale. De momento dos a dos, chicos. Dos del Barça, dos del Real Madrid. Y aquí no nos sale ninguno, no nos sale ninguno. Vamos a pillar a Naldo. Que yo brasileño y por lo menos nos da aquí un poco de química. Venga, siguiente. Bueno, si lo pongo de la derecha creo que nos da más. Bonucci. Bonucci o Benatia. Bonucci o Benatia. Bonucci del Milan. No, vamos a pillar a Benatia, anda. Vamos a pillar a Benatia. Que nos da perfect link con el lateral inderecho. Portero nada, lo mismo. Bueno, bueno, bueno. Está la cosa áspera, eh. Aquí no nos da química, pero bueno, Farman. Farman sí que nos da química perfecta con Totti y un Naldo. Vamos con las reservas. A ver si nos sale aquí un Ter Stegen o un Keylor. Oblak Tots, loco. 93 de media. Bueno, a ver si podemos reconfigurar de tal manera que podamos poner a Oblak. Pérez, lateral derecho de la Roma. Colasinac, mercado. Podemos pillar a Pérez. Porque la carta es guapa, ¿vale? Pero, o sea... Fijaros que tenemos el lateral derecho al cuadrado, eh. Que ya es extremo. Pero bueno, como tiene la versión esa que ha jugado de lateral, pues... Pues ahí está. Vamos a ver, la gente del Real Madrid o del Barça. Que esto hay que... Hay que... Hay que diferenciarlos, locos. No, no, no. No sale nada. Vamos a pillar a Rous. Venga. Por pillar algo, ¿sabes lo que te digo? Uuuuuh. James Rodríguez. James Rodríguez. Pongo aquí a James y nos sube un poco la química con cuadrada. Porque son los dos colombianos. Poco, pero algo sube. Y el perfect link de Madrid con Marcelo. Eh, nada. Nada, chicos. Nada. Que no quiere, que no quiere salir. Estamos en 84 de química. Por lo menos. Va subiendo algo la química. Pero toda la cosa es súper difícil, ¿eh? Sterling Tots. Uuuuuh. Bueno. Venga, pues Sterling para adentro. Sí, sí. Va saliendo Tots. Pero del Madrid y del Barça. Oh, el Big Show. Oh, Leyenda Pires y Jordi Alba. Pero bueno, aquí como os dije. Ronaldo, Jordi Alba. Pues en este caso cogemos a Cristiano, el Big Show, Ronaldo. Que además creo que nos debería subir la media. Exacto. Y ahora si hago así. Igual nos sube también. Puedo aquí. Las dos. Bueno, Coutinho de C. Quitamos a ese y por Cristiano. Por lo menos pillamos un poco de media ahí. Mbappé, Aspas. Uuuuuh. Kylian, Yaguito, Fekir, Mané o Asamoah. Vamos a esperar. Kylian que no tenemos ninguna carta naranja. Así llevamos una carta naranja. Vamos, venga. Marte del Madrid y del Barça. Neymar. Neymar es del Barça. Neymar. Cracks. ¿Puede ser que cuente como carta del Madrid? No lo sé. No lo sé. Pero tal vez nos encajaría. Siempre mola. Uuuuuh. Magic Isco. Magic Isco. El Real Madrid que da el golpe sobre la mesa. Y ponemos aquí a Isco. Salsa, eh. Vamos pidiendo salseo del bueno. Bueno, bueno, bueno. Hasta la cosa que arde, eh. Silva Pérez, Saco Mariano. Del Real Madrid. Cristiano, Isco, Marcelo, Modric. Van cuatro del Real Madrid. Si no me equivoco. Y del Barça tenemos a Coutinho y a Leo Messi. Ya está la cosa decidida en 4-2. Pero bueno, vamos a intentar ver la última carta que nos dice si sale alguien del Fútbol Club Barcelona. No, 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 no. No sé si podremos subir algo más la media. Pero bueno, tampoco. Y el objetivo. El objetivo era saber de qué iba a salir más. De Real Madrid o de Fútbol Club Barcelona. Y creo que está bastante claro. Más nueve. 90-94, eh. Nos sube la media, chaval. Hombre, a ver qué entrenador nos sale. Lo mismo nos toca uno de la Liga Santander y nos funciona la historia. Oye, Liga 90-95. Liga 1-2-3. 90-95. Premier. 90-95. Di Mayor. 90-94. Y 90-94. 90-95. Tíos, la verdad que la valoración 90 de media de equipo, eh. Si Roque Mesa, si nos hubiese tocado un Casemiro o algo así, o un Busquets, Tots o algo así, hubiese estado guay. Pero bueno, ya veis, los tres mejores, los tres jugadores del Real Madrid. Y la valoración, pues, eh... Hostia, nos dio 91 de equipo. Marcaba 91, eh. O flipé yo. Pero tenemos 91 de valoración. No está nada mal. 91-95. Que a lo mejor me dejó algún cambio que sí que podría subir a más media, eh. Igual si pongo aquí a González. Mira, 91-96. Y... Y nada, chicos. Pues espero que os haya gustado. Espero que os haya encantado. Ya veis, lo que hablábamos. Tenemos en el 11 titular a Cristiano Ronaldo del Real Madrid, a Madrid del Real Madrid, a Isco del Real Madrid y a Marcelo del Real Madrid. Cuatro jugadores del Real Madrid. Por su parte, Coutinho y Leo Messi del FC Barcelona. 4-2. Según el FIFA, según el FUTGRAFT, el ganador del Clásico será el Real Madrid. ¿Vale? No tiene por qué ser el 4-2, ¿vale? Porque si nos hubiesen salido 7-6, no va a ser un 7-6, ¿vale? Pero sí que nos diga que el Real Madrid puede ser ganador. También os recomiendo que vayáis al canal de Manu, al canal de Cracks. Os lo dejaré bajo la descripción porque también hubo allí una simulación, en este caso, de gameplay, ¿vale? Por si queréis verla y valorar lo que allí sucedió. Yo no digo nada, no spoilereo, pero estuvo muy, muy salseante. Y yo por mi parte, lo dicho, me despido. Espero que os haya gustado el vídeo. Muchísimas gracias a todos los que os tomasteis un minutín para felicitarme el cumpleaños ayer. En Instagram fue una locura, sobre todo. También a todos los que me apoyáis, a todos los que estáis llegando nuevos desde Cracks, que si llegamos a los 100.000, sobretenemos una PlayStation 4. Y, sobre todo, un buen like por Don Andrés Iniesta, que no nos tocó en el FUTGRAFT. Una auténtica pena, pero bueno, será el último clásico y yo creo que va a ser muy emotivo para todos nosotros. Nos vemos en próximos vídeos, nos vemos en próximos directos. ¡Chao, cracks!